Entre grietas y techos colapsados es como permanece el templo de San Cristóbal Mártir en Tepejuma. Sin embargo, las alertas se activaron por el sismo de magnitud 5.7 que se sintió en Puebla. No lo sentimos, pero sí ya nos percatamos, porque estando desayunando nos dimos cuenta que empezó a caer material de construcción, bueno, material de la torre. A decir de los pobladores, el movimiento telúrico no tuvo gran fuerza. Sin embargo, el templo permanece con daños desde el sismo del 2017. La mera verdad sí nos da un poquito de miedo porque ya se está deslizando más para allá, la parte de arriba. ¿Qué tal se sintió el sismo aquí este día? No se sintió mucho, o sea, fue poco. Por aire, los daños son aún más evidentes. El dron de TV Azteca Puebla nos permite ver la nave central, así como el techo del acceso, que permanecen sin parte de este. Además, la torre del campanario tiene fractura en sus cuatro muros. A pesar de ello, los habitantes continuaron con sus actividades previas a la fiesta patronal. Luego de que el templo fuera cerrado y apuntalado en gran parte de su estructura, fue colocado un templo alterno para que todos los fieles católicos de Tepehúma puedan realizar sus oficios litúrgicos. A este municipio de La Mixteca llegaron elementos de protección civil estatal para realizar una valoración del inmueble, así como recomendaciones en cuanto a poner en marcha los festejos del Santo Patrono este viernes 4 de marzo. Nos preocupa porque, como ustedes verán, estamos en un ambiente de fiesta y hay mucho flujo de gente. Pues en una fiesta va a haber baile, va a haber quema de fuegos pirotécnicos. Nos invitan a que ojalá el baile, si se pudiera cancelar por las vibraciones, o que lo tuvieran que alejar. De acuerdo con Protección Civil Estatal, la evaluación del inmueble se realizará a fondo para confirmar algún desplazamiento. Por precaución se cerró el paso vehicular en la calle aledaña al templo. Además se colocaron cintas de peligro y precaución en la barda de este inmueble. Mientras tanto, los pobladores se dicen listos para los festejos. Con imágenes de Iván Hernández, Saúl Cuarto y Víctor Nava, Óscar Lozano, reportero, Fuerza Informativa Azteca.